Hola, ¿qué tal? Yo soy Lupita Rodríguez, soy instructora certificada de yoga, tanto para adultos como para niños en el estilo fantavillaza. Soy también maestra de meditación y también soy terapeuta floral. Esta es mi marca, Maisha, está básicamente enfocada en las flores de Bach, que es una terapia completamente natural que nos ayuda a armonizarnos, a equilibrar nuestras emociones, evitando así alguna enfermedad o sanando los síntomas que ya tengas. Tengo también perfumes áuricos que nos sirven como limpieza y protección energética, nos armonizan y nos ayudan a relajarnos, se pueden usar en cualquier momento del día. Al igual, las flores de Bach se pueden utilizar como complemento de otras terapias y no interfiere con nada, no tiene efectos secundarios, son seguras. 100% naturales. Tengo también los jabones que llevan flores de Bach, más las propiedades de cada jabón. Me pueden encontrar en Facebook, arroba maisha holística, mi página web www.mujer-yoga.com ¿Alguna otra cosa que quieras mencionarnos? Eso es todo, dense la oportunidad de tratarse con cosas naturales y denle una oportunidad a esta marca y a este espacio. ¿Algún producto que quieras mostrarnos, platicar sobre él? Ah, mira, por ejemplo, tengo aquí las flores de Bach de rescate, rescue. Este nos ayuda en situaciones de emergencia. Por ejemplo, si tuviste un accidente, si tuviste una mala noticia, algún ataque de pánico, ataque de estrés, el rescate nos ayuda a sacarte de, a estabilizarte de momento. También nos ayuda para las plantas, si tienes alguna planta que está ya muriendo, le aplicas el rescate en su agua de riego y le ayuda. También es muy útil este tratamiento en animalitos, animalitos rescatados. Les ayuda también para estabilizarlos. Las flores de Bach las puede tomar cualquier persona, embarazadas, niños, adultos, incluso mascotas y plantitas. Es para cualquier servidor. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.